Chuchú Chuchú era un hombre de una honestidad a prueba de bala. Era un hombre honrado, era un hombre honesto, era un hombre de una ética que no tenía concesiones. Piloto, poeta, matemático, filósofo, político, amigo. Chuchú es lo que más se me parece a un sabio en nuestra generación. Son alrededor de 39, 40 obras que él llegó a publicar. La historia cometerá una injusticia si no reconoce que el Chuchú pretorrijo era un chuchú ya grande para la cultura de este país y para la historia de este país. Cuando mis padres se separan, es cuando Chuchú, mi papá, se va para París. Ya después, cuando Chuchú regresa, se está montando el GECU. Y para esa época se estaba dando en la base militar de Río Hato el entrenamiento de un grupo importante de brigadistas estudiantiles que iban a iniciar un proceso de alfabetización. Y nosotros fuimos a filmar, nosotros el GECU. Chuchú se topa con Torrijos. Y ahí es donde se produce el famoso reto entre ellos dos. Torrijos le dijo, ah, tú te quieres entrenar, tú crees que tú aguantas. Es un entrenamiento como hacen estos muchachos. Ese fue el Chuchú que yo vi totalmente dispuesto a ganar el reto y lo ganó. Por supuesto, Omar Torrijos sabía quién era Chuchú. Empieza a pedir de cuando en cuando una opinión, se presenta un problema y Chuchú dice, bueno, general, yo creo que se puede hacer esto. Ya no tanto en el terreno militar, sino más bien en coyunturas políticas. Eso va haciendo que Omar progresivamente lo vaya incorporando más y más. Y al final acaban siendo sombras de confianza.